de la vacancia, porque me parece que es una figura que jurídicamente no corresponde. Pero como en este momento no hay otra salida, ahora yo sí estoy a favor de la vacancia. Usted me ha dicho hay que sacarlo, pero también no tienen los votos. Usted me está diciendo que no logra hacer que la oposición de una vez firme la moción que ustedes tienen, hay que sacarlo. ¿Cómo? Bueno, legalmente, legalmente porque no creo que lleguemos a los extremos de la Revolución francesa donde la gente entre y tome palacio, eso no va a pasar, pero tenemos que darle una salida jurídica. Entonces, yo creo de verdad que tenemos que sentarnos todos los partidos, aunque me dirán que soy una ilusa, idealista, pero es que no va a haber salida, porque a diferencia de PPK y Vizcarra, Castillo tiene bancada.